Mucha gente empieza pensando, bueno, esto va a estar muy fácil, vamos a empezar y en dos, tres años lo vamos a vender a Google y todos felices. Y eso es completamente irreal. Muchas veces sí y la verdad es que opinión personal también en esto. Muchos inversores te van a exigir que digas cuál es tu potencial salida. La gran mayoría no, pero siempre hay excepciones y evidentemente te puedes encontrar gente que lo esté pensando. No es el caso mío, yo no me he encontrado prácticamente emprendedores que estén pensando en que van a dar un pelotazo. Yo sinceramente considero que los emprendedores que generalmente tienen éxito cuando lo empezaron a montar, otra cosa es que después lo vendan, pero cuando lo empezaron a montar no estaban pensando en eso porque es una cosa que está tan lejos en el futuro que no es productivo estar pensando en ello. En España, por lo menos, es muy complicado empezar un proyecto con el objetivo de vendérselo a Facebook o a Google. Es decir, aquí en este país lo primero que te piden es que tengas clara cómo va a monetizarse tu negocio, que tengas claro cómo vas a dar dinero, unas proyecciones financieras y tú no puedes decir es que tengo una idea de puta madre que la va a usar 10 millones de personas, pero no le vamos a sacar ni un duro. Es bueno pensar, oye, existen estos otros jugadores en el mercado que pueden estar interesados en lo que yo hago, pero la única manera de conseguir que esa venta ocurra es porque tú ya has ido a hablar con ellos para intentar ser primero un cliente o un aliado o un socio de algún tipo o un competidor muy duro suyo y al final te acaban comprando porque no pueden competir contra ti en esa área y necesitan estar en esa área. No ha habido un Instagram que lo vendan por mil millones con un modelo de negocio que no esté claro, vamos, facturando cero euros y además es que es muy difícil aguantar ese tipo de crecimiento en España sin tener una financiación muy grande. Lo que sí me encuentro son emprendedores que son más vocacionales, es decir, si piensan en cómo van a vender la empresa lo hacen en el contexto de dar una respuesta a aquellos inversores que obviamente necesitan conocer cómo van a salir al cabo de 4, 5, 6 años de la inversión, pero no es que lo hacen pensando o que entran pensando en qué van a vender y que se van a forrar con la empresa. No considero esa la mentalidad con la que hay que empezar, la realidad es que mucha gente empieza pensando bueno, esto va a estar muy fácil, vamos a empezar y en 2, 3 años lo vamos a vender a Google y todos felices. Y eso es completamente irreal.